Un viaje por el Ecuador, para conocer de cerca emprendedores que nos enseñan sus oficios paso a paso. Descubre las técnicas utilizadas por talentosos artesanos de nuestro país, aprende de sus experiencias y descubre una gran cantidad de ideas que podrás hacer de manera sencilla. La Asamblea Nacional ha creado este espacio para apoyar a los emprendedores, para que aprendas de forma práctica a crear nuevos productos y desarrollar distintas habilidades que te llevarán a emprender tu propia aventura. ¡Prende, aprende y emprende! Mi nombre es Mariuxi Chávez, soy de la Comuna Barcelona, capital toquillera del Ecuador. Me dedico a hacer artesanías con paja toquilla. Vengo ya ejerciendo esto hace como 10 años. Barcelona es un pueblo muy pequeño, pero de gente muy colaboradora. Con la paja toquilla se pueden hacer diferentes clases de artesanía. En este caso vamos a hacer un par de aretes. Vamos a utilizar lo que es paja natural y paja tinturada. También con la paja toquilla se pueden hacer lo que es sombreros, carteras, individuales, monederos, llaveros. Diferentes clases de artesanía con lo que es la paja toquilla. Bueno, vamos a hacer un arete igual a este. Aquí tenemos la paja toquilla. Vamos a cortarla por la mitad. Luego separamos grupitos de cuatro y empezamos a tejer. A la paja le sacamos los orillos para que no esté muy gruesa, esté un poco fina para que el arete tenga un bonito acabado. Y empezamos a tejer. Empezamos a... Una vez que hacemos tres vueltas de tejido aquí, empezamos a separar en cuatro pajitas para poder hacer el círculo de los aretes. Aquí ya está por terminar la paja con la que empecé. Aquí vamos a añadir otra pajita, una de cada lado. Tenemos que darnos cuenta con el otro arete, el tamaño donde tenemos solo paja natural. Aquí ya completamos lo que es la paja natural. Ahora vamos a añadir una paja de color. Ahora para poner el color al arete. El tejido que estamos haciendo es tejido rústico. El tejido rústico, por ejemplo, aquí tenemos dos pajas. La que está arriba la pasamos abajo, cruzada, y la que está abajo la pasamos arriba. Entonces, este mismo procedimiento vamos haciendo todo alrededor para ir formando el círculo del arete. Vamos viendo si hasta aquí ya nos toca hacer el remate. Nos toca hacer el remate. Para esto vamos a humedecerlo todo con el agua con suavité. Vamos a proceder a hacer el remate del arete. Para esto vamos a coger las pajitas que vemos aquí y las vamos a doblar. Así. Y así hacemos todo alrededor. En esta parte que es el remate, damos tres vueltas para poder hacer el último paso para terminar el ruedita del arete. Aquí tenemos el otro lado de... Para esto, esto que es aquí, lo vamos a cortar. Y con la agujeta vamos a hacer esto. Vamos a hacerle el acabado. Estoy poniendo el arcillo para apresar el broche del arete. Aquí está. Listo. Aquí tenemos el par de aretes. Espero les haya gustado esta pequeña introducción de cómo se puede utilizar la paja toquilla y cómo podemos hacer belleza de artesanía. Se siente bien uno al saber que puede transmitir lo que nosotros sabemos a otras personas. O sea, no solamente dejármelo a mí, sino que también poder enseñar, poder hacer que otras personas tengan esa capacidad para poder emprender. Aprende, aprende y emprende. Gracias por ver el video.